Buenas noches, buenas noches mi gente, vamos a bailar, oye, que no nos es tan buena, ay, 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 que no nos es tan buena, Si ella se rosa, mi vida no me está llorando Suavecito que vamos reventando con Dora y con mi coña Dora y con mi coña Dora y con mi coña